Hola Mazalovers, estoy en un lugar espectacular que definitivamente si vienen a Mazatlán tienen que hacer parada obligatoria aquí. Se llama Así Es, es el mercadito local. ¿Qué les parece si vamos a conocerlo? Este lugar tiene una de las vistas más privilegiadas de Mazatlán, sin dejar de lado que los colores que decoran este mercado hacen que te llenes completamente de buena vibra. Está enclavado justamente en Olas Altas, una de las zonas turísticas más bellas y llenas de vida de Mazatlán. Y pues, ¿qué te digo? Aquí puedes encontrarlo todo. Me encuentro en la parte de arriba y además de una vista espectacular, este lugar tiene comida, tiene colores, tiene tradición, tiene sabores, lo tiene absolutamente todo. Definitivamente tienes que echarte una vuelta en cuanto vengas a Mazatlán. Si tienes hambre, puedes probar la deliciosa comida regional mexicana o unos mariscos, unos snacks, sushi, hot dogs, hamburguesas, unas costillitas barbecue, bowls de frutas deliciosas o postres de diferentes tipos. Pero además puedes disfrutar de música en vivo y bailar o simplemente sentarte y tomarte unas bien frías con vista al increíble Océano Pacífico. Desde el punto más romántico te prometo que te vas a enamorar de este lugar. Aquí lo encuentras todo. Así es Mercado Local. ¡Gracias!